hola hola iniciamos otro día somos día domingo 7 de invierno del segundo año para la caroline que le gusta la carolina recordarme a mañana es el concurso de pesca se va a enojar donde está qué tenemos acá sirve ese no, quién más, vamos a hablar sobre el concurso eso, voy a poner esto, necesito también leche, la leche, la voy a poner de litio esto lo sobraré, esto pondría una vez listo qué más tengo que hacer a talar lo que falta con eso ya me estaría cansando para varias cosas al menos para los toneles esto estaría fabricado entonces lo que me falta que sí, eso sí, no sé si cuántos toneles más es no tardaron en salir cuántos días creo que es 6, no, creo que lo hemos plantado el lunes y entonces No tengo ni asada, no, aquí está pues, más guseñitos, creo que no, ok, unos de cauga, esos más tarare, ya estaría vendiendo hoy día, ah, tengo que cambiar de profesión, así que eso, tarare hoy y mañana estaría vendiendo todo lo que se pueda, a estos cuarzos me he olvidado darles, ¿dónde están los cuarzos?, ¿dónde están los cuarzos?, ¿dónde están los cuarzos?, bueno, lo que sea, he revisado todavía, ¿no?, un buen nátero, han salido algunos, de estos va a faltar dar su primer fruto y ya estaríamos, ah, no, ya tengo que estar comiendo esto, no, tengo espacio, no, tengo espacio, no tengo espacio, ya se vamos a todo, ahorita vuelvo, voy a intentar ver lo que me pide, ¿dónde está?, aquí está, vamos bien, esturiones, esto da igual, ¿qué tengo que hacer acá?, casi me he olvidado la cable ahí, a ver, dejaré todas estas cositas por ahí, y me prepararé para ir a regalarle algo, a la, ¿qué se llama?, ¿desde que cierre?, lo que tengo, listo, listo, ¿qué más necesito?, de acá, para regalarles, a Flores le gusta a este, a la Caroline, esto le gusta, luego para su esposo estaría llevando, le gusta también a Flores, esta, Narciso, para el Alex, o para el abuelito, para los abuelitos, creo que estoy viendo este mal, con ellos, estoy bien con la Evelyn, pero se lo llevaría, ya que te voy a pasar cerca, el abuelito ya está, ¿quién más?, el perro Gus llevaría una naranja, entonces, es lo que le gusta, y para el Alex sería un huevo, le gustamos, comer huevo, ¿a quién más?, tenemos que segalar algo, a la huerta de Evelyn, me gusta esto, cuando tengo poco de comer, bueno, igual eso, vamos un rato, al pueblo, que no voy a hacer buen rato, voy a crear los toneles, que me falta también, si no me equivoco, encuentro algo de 128, creo, eso, vamos a fijarnos, eso, venga, vamos, venga, vamos, ay, para él, no necesito nada, para él, necesito para la Caroline, ¿dónde está?, ah, aquí está, toma, ah, 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 muchas gracias, le puedes dejarar, te gusta la fruta, pero, ¿Dónde se calaría? ¿Les gustará? Ah, casi me olvidaste de coger también Para su esposo, ¿dónde está? Aquí está Vamos a la abuelita ¿Dónde está la abuelita? Aquí está ¿Estamos bien? ¿Se está viendo? ¿Cómo son noticias? ¿Es el presidente ahí hablando? ¿Está hablando una nota? Bueno, supongo leyendo Ya que estoy por acá, pasaré por la playa Entonces, llegar a ver el bus Listo, con eso me estoy bien Voy a vender acá Más bocaditos de pimiento, esto podría comprar Ah, tengo que ir a cambiar mis talentos Para mañana vender y Ganar más oro Al menos les saludaré a la mano Voy a ir también al este ¿Dónde están los bichitos? Para Reconectar fibra Más fibra No hay nada que negociar No hay nada Así que le traigo mi caña Aprovechando también al pescar Al año siguiente estaríamos Enfocándonos totalmente en la pesca Pescar todos los peces que nos muestran acá Nos faltan algunos Algunos son legendarios Y algunos tenemos que pescarlo en la mina Ya he pescado al de la lava Ser más difícil Sí, ya tengo Lo he traído Vamos a estar sin problemas Ahí también me tienen que mostrar Su barco para poder repararlo Lo cual me lleva hasta la isla La jengibre Es igual estoy dejando pasar Pero como tengo mi granja no tan bien O sea, no está bien Ay Huyan No pasa nada Diez Ahora voy ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué quería hacer? Ah, cambiar mis talentos Que así me olvido Mejor no dejo pasar Porque Mañana ya tengo que intentar vender todo Lo que pueda Todo el vino Todo el Espero que sea diez mil igual Sí, son diez mil A ver, pero ¿cuál era el que tengo que cambiar? Es el de Agricultor este De agricultura Esto ya está bien Los de bosques Eso necesito madera Estos están bien Estos están bien Así que voy por el Agricultura Listo Ahora me voy a Acá No ha crecido nada La cosa es que hay gusanitos A ver Un limpiadito ¿Qué más tendría que hacer hoy? Creo que nada me falta hacer Ay Oye, qué bien Este bichito me ha soltado una skill Las skills creo que llegan a costar cinco mil Creo que O no Creo que 3000 Estoy muy seguro de pues Creo que necesito mandar también una polga Creo que necesito mandar igual por acá Creo que no Parece que no Estas menas Así no hay gemas Aquí nos aparecen directo las gemas Este me falta sacar Y este más Y ponerlos donde el Gunter Y yo estaría llenando de esto Esto igual tengo que cocinar ya Nada más Algunitos más recosinados Ahora donde tengo que ir Está todo limpio Ya está todo limpio Ay No sé si estaba resistente Voy a ver que vende Domingo No sé que venden Pero cada día vende Algo diferente Pero solo creo unas cositas diferentes Esto me sirve Pero no tengo espacio A ver Donde está Vender esto Listo Y ahora me voy ¿Qué tengo que hacer? Dejar cosas Para que se vayan creando ¿Qué más tendría que hacer? Nada más Solo eso Ah, voy a recogerla Sí, voy a recogerla Una vez Un rato Dejaré primero La leche Y dos huevitos Para que se vayan creando Ya, voy a poder dejar Una vez más ¿Qué tengo que poner más acá? No sé mis semillas ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo dejaré ahí No tengo de otra Esto igual Esto igual Ah no, pues Las he creado ya No tengo ni una semilla vamos creando lo bueno es que esta leche saca sí o sí quesos con estrella dorada listo ahora nos vamos directo a la montaña ¿qué es esto? ah esto me han soltado también dos dos bichitos creo yo también que hay acá va bien vamos a pibitos de coger creo que se ven en seis días esto estos del pino los que tardan más son los de el jarape los de aquí arriba estos tardan siete días estos seis días porque esto mañana vamos a recoger a ver si hay que dar esto y desatido listo voy a agarrar voy a agarrar de todo creo que ha sido de la madriguera de bichos también tenía que construir los los toneles necesito noventa y dos toneles necesito noventa y dos toneles para completar para llenar bien el este y desatado ¿qué se llama? mi mi bodega listo esto no me ha costado mucho luego acá que tenemos tengo que crear envasadoras necesito carbón también al menos esto tengo que crear unos tengo uno tengo dos necesito crear unos seis más haré eso mientras tanto tengo más basuritas para ir tenia una más donde está no sé dónde lo he puesto pues aquí no está aquí está un poco clarito se va a entrar pero tenía una más donde estás lo habré guardado adentro lo que necesito fue eso piedra, madera, lingote de yeso lingote de yeso piedra, madera, lingote de yeso creo que está acá creo que está por acá aquí está tengo dos así que necesito seis más listo es suficiente esto lo pondré por acá listo ya van a salir espero iré a traer algunas cosas para reciclar ocho, ocho cositas esto reciclaré eso ya está saliendo listo los huevitos ponemos estos rapidito listo donde está ahora la leche ya nos vamos a tiros y no nos va a gastar el tiempo así terminamos este día a ver qué nos enseña hoy ya casi me paso, casi me pensé y no puedo aprender eso no hubiera podido aprender eso ya no creo llegar ni a mi cama así que vamos a ver qué dice la suerte creo que este es el que da más suerte, este dorado porque de la fruta esterar es una... no hay nada de suerte aquí está lo que tengo que hacer los productos de Marvalum creo que este es en este siempre para ser artesano así ahora necesito esto para vender al 40% más de su precio que me... gracias por ver el vídeo no olvides seguirme en facebook suscríbete a mi canal de youtube apóyame con un like comparte el vídeo y conmigo será hasta el siguiente vídeo